A pesar de los intentos de unidad, las fuerzas de oposición se fraccionaron en estas elecciones. Los resultados no les fueron altamente favorables. Y solo Alianza País, Creo y el Partido Social Cristiano mantienen sus espacios. ¿Se puede hablar de un país dividido? En un par de semanas, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral zanjarán la pugna por los votos del 2 de abril. Y un nuevo presidente tomará el poder. El proceso electoral que está por concluir nos deja algunas lecturas pendientes. Una de ellas, que la política nacional queda en manos de tres corrientes bien definidas. El correísmo, Creo y los socialcristianos. ¿Dónde quedó el resto de organizaciones políticas? ¿Hay espacio para su lucha? En el programa de hoy les invito a reflexionar sobre las urgencias de los llamados grupos de oposición para el periodo 2017-2021. En este momento empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan María Paula Romo, jurista y exlegisladora, actual militante de la izquierda democrática. Luis Fernando Torres, de la Alianza Tiempo de Cambio Partido Social Cristiano, legislador reelecto por Tunguragua. También está con nosotros Paul Carrasco, prefecto de la SOAI e integrante de la plataforma Compromiso Ecuador que apoya a Guillermo Lazo. Bienvenidos a Políticamente Correcto, su espacio dominical para profundizar los principales temas del acontecer nacional. Hoy vamos a dialogar sobre el futuro de las organizaciones políticas ecuatorianas y de los retos que deberá superar, ni bien comienza el 24 de mayo. Unidad, acuerdos, bloqueo, movilización. A todos estos conceptos nos vamos a referir en este panel de primer nivel que hoy está en Ecuavisa. Empecemos con el primer reportaje preparado por Claudia Roura. Los resultados de este proceso electoral ponen al sistema de partidos ecuatoriano, que se reinscribió en el 2012 frente a una primera crisis. Alianza País y el Movimiento Creo tienen la mayor votación a escala nacional, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales. Y alrededor de ellos, dos movimientos satélites se mantienen fuertes. El Partido Socialista Frente Amplio, aliado del oficialismo y suma aliado de Creo. Una tercera organización sale fortalecida de la elección, el Partido Social Cristiano, que obtuvo una importante bancada en el legislativo. Fuera de ellos hay 11 fuerzas que reportan baja votación. También, Sociedad Patriótica, Pachacútic, la recientemente reinaugurada Izquierda Democrática y Fuerza Ecuador, que surge del PRE, lograron mínima representación parlamentaria. Avanza, que tuvo fuerza entre el 2013 y el 2014, cuando apoyaba al oficialismo, fracasó en estas elecciones. Lo mismo sucedió con el debut de otras seis organizaciones políticas, Centro Democrático, Unidad Popular, Fuerza Compromiso Social, Adelante Ecuatoriano Adelante, Unión Ecuatoriana y Concertación. Si la política ecuatoriana de los próximos años se manifestara en Creo, Alianza País y los Social Cristianos, ¿cuál es el escenario de los partidos ecuatorianos para los próximos cuatro años? ¿Se puede hablar ya de una primera crisis de partidos? Esta pregunta la traslado a María Paula Romo. Buenos días. ¿Por qué a la mayoría de agrupaciones políticas que compitieron en estas elecciones les fue tan mal electoralmente? Creo que todavía hay un largo análisis que hacer de los resultados de esta elección, pero es una elección polarizada y polarizante. Y también hay que mirar cuál es el modelo de las reglas para las organizaciones políticas, porque creo que esa es otra tarea que se debe emprender en el país. En el Ecuador, desde hace ya dos elecciones, se ha puesto en práctica un modelo impuesto, y hay que recordarlo, a través de un veto del Ejecutivo, es decir, un modelo que nunca fue discutido en la Asamblea Nacional y que tiende al bipartidismo sobre representando a las fuerzas políticas que alcanzan la primera minoría, digámoslo así, la primera minoría. Entonces, tuvimos una asamblea, la que está terminando su periodo, que con cerca del 40% de la votación se llevó casi el 70% de la representación. Eso es lo que está pasando hoy. Es un modelo político-electoral que tiende a eliminar las diferencias y el pluralismo, y creo yo que frente a eso también hay unos grandes desafíos de reforma que puedan representar, que permitan que se represente en el legislativo la diversidad política del país. A pesar de eso, en la Asamblea Nacional estarán, estaremos presentes, diversas fuerzas políticas, a pesar de que el movimiento país se lleva la mayoría de la Asamblea Nacional sin que se haya llevado la mayoría de los votos. Perfecto. Perfecto Carrasco, María Paula habla de que estas leyes vigentes en materia electoral tienden a fortalecer un bipartidismo. Yo más bien creo que hay una crisis de ideologías en donde los ecuatorianos son correístas o anticorreístas, y eso como que se ha reflejado en estas elecciones. Yo creo que hay que diferenciar dos espacios precisamente del accionar político actual. El uno es la ciudadanía, una ciudadanía que efectivamente es anticorreísta en un 50% de la población, digamos así, y otro 50% que es correísta o que de alguna manera apoya en ciertas circunstancias al correísmo. En ese marco, para mí, lo primero que debemos hacer y que está sucediendo, más allá del proceso jurídico, que efectivamente estoy de acuerdo con lo que expresa María Paula, es necesario desarrollar una propuesta de acercamiento y de escucha cercana de la oposición y de los partidos y movimientos políticos hacia la ciudadanía, a los sectores populares sobre todo, a los sectores populares que no se ven representados en los sectores de la oposición. Por eso, efectivamente, hay un, si podemos llamarlo, hay un fracaso de ciertas fuerzas políticas, pero tampoco es que la Alianza por el Cambio, y creo, pueda sostener un proyecto político si no nos acercamos a la gente. Y ahí viene el primer esfuerzo de los sectores políticos de oposición. Unidad con la gente y captar las demandas y necesidades de la ciudadanía. Por allí debería empezarse y eso no sucedió. Asambleísta Torres, el Partido Social Cristiano hizo, en estas elecciones, una apuesta interesante, es decir, relanzarse con un candidato presidencial fuerte, en este caso Cintia Viteri, con la fuerza del Partido Social Cristiano en Guayas, pero esa fuerza que sí se ve como una tercera fuerza política en la Asamblea, tiene ese cariz de ser una fuerza provincial. No ha llegado a tener ese espacio nacional que deberían tener los partidos políticos. Las tres fuerzas nacionales dominantes, para poder mantenerse como tales de cara al 2019 o al 2021, tienen que actuar en consonancia con las grandes demandas ciudadanas. Lo social es importante, porque con la crisis económica que hemos vivido, ha existido un deterioro en el empleo e inclusive en el acceso a los servicios sociales. Entonces, marcar entonces una alternativa desde la oposición es el desafío del movimiento Creo del Partido Social Cristiano. Y el oficialismo también tiene un desafío, porque yo no creo que el 2019 esté mejor de lo que estuvo el 2017. Y no creo que el 2021 esté mejor de lo que estuvo el 2017. Pero institucionalmente siguen controlando muchas de las instituciones, valga la redundancia. La Asamblea en este caso, las Cortes, la Corte Constitucional, los organismos de control. Es como que se maquillaría esa debilidad económica o social que puede tener el movimiento oficialista, porque a nivel de los estamentos de poder siguen siendo fuertes. No se ha movido un milímetro, indudablemente, el control del poder. En la Asamblea van a tener 74 votos y no 100, pero igualmente van a controlar la Asamblea. No podrán aprobar enmiendas constitucionales, pero podrán tener el control monolítico. Ya tienen las principales, que es la reelección indefinida, por ejemplo. Así es. Entonces, tenemos un poder institucional con Alianza País, que no se ha movido, pero una reacción ciudadana en la que están, indudablemente, perdiendo. Y frente a ello, de cara a las elecciones del 2019, ojalá esta transición del presidente que se va y el que viene, electo ya y proclamado, Lenín Moreno... ¿Usted cree que es inamovible ya la proclamación de Lenín Moreno como presidente? Veo muy difícil que pueda revertirse esa situación, y por ello, de confirmarse la presidencia de Lenín Moreno, yo espero que haya por lo menos un cambio de un autoritarismo que nos ha venido asfixiando a un régimen de mayor tolerancia. María Paula Romo, usted era una de las voces dentro de la izquierda democrática que veía este proceso de renacimiento de este partido de centro izquierda más hacia largo plazo. No necesariamente tenía que brillar o sorprender en estas elecciones, pero me parece a mí que los resultados tampoco fueron los esperados. ¿Cree usted que su anhelo de darle fuerza o de darle una herencia a la política ecuatoriana de un partido organizado como la izquierda democrática se va a cumplir si es que no se superan temas como los que usted ha planteado, la reforma electoral, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay condiciones óptimas en el país, pero que además es una necesidad el reconstruir los sectores políticos y sociales, el reconstruir el tejido social y la representación, la intermediación entre el Estado y la sociedad, y para eso el papel de los partidos políticos y de los partidos políticos progresistas es clave. Aquí se ha hablado de las principales fuerzas políticas, de si el movimiento país va a manejar la asamblea, el resultado obtenido por la alianza alrededor del ASO, por el Partido Social Cristiano, pero yo quiero reivindicar algo. El papel del Acuerdo Nacional por el Cambio fue clave para esta reconfiguración del escenario político. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no fuera por el resultado obtenido por el Acuerdo Nacional por el Cambio, que en acuerdo llega casi a los 10 asambleístas, dependiendo cómo veamos el resultado y el cálculo, pero el Acuerdo Nacional, sus organizaciones alcanzan casi 10 legisladores en un momento muy complicado para las fuerzas progresistas, pero además la candidatura del Acuerdo y de Paco Moncayo, creo yo que claramente es la que permite que exista una segunda vuelta a la configuración de ese escenario, en donde el movimiento país no se puede arrogar la representación de los sectores populares y de la izquierda de forma única, esto solo es posible porque hay una fuerza progresista que compite. ¿Usted ve que Paco Moncayo logró captar apoyos del centro izquierda progresistas que hubieran ido con Moreno si es que no estaba la candidatura que ustedes plantearon? Así creo yo, creo que la candidatura de Paco Moncayo y del Acuerdo Nacional por el Cambio es la que permite que los sectores que definitivamente no se inclinan o no están dispuestos a votar por una opción conservadora o de derechas, creo que ese fue el papel que Moncayo y que el acuerdo jugaron, jugamos en esta elección, y creo que ese es un papel clave que se debe reconocer en la configuración de este nuevo escenario político en donde no podemos permitirnos que el movimiento país pretenda ser la voz única que representa a los sectores populares. María Paula, no se puede decir entonces que con unos votos adicionales, una mejor representación electoral, no se puede decir que al Acuerdo Nacional por el Cambio en este caso le fue igual de mal que las elecciones del 2013 cuando compitió Alberto Acosta en donde también hubo resultados malos, da la sensación de que esta idea de aliar a las izquierdas que no están con el correísmo no tiene mayor fuerza electoral y que el gobierno sigue captando ese discurso de izquierda, de centro izquierda, esas militancias. Bueno, creo que los resultados de esta elección no son los mismos resultados de la elección anterior, pero sin duda no es un escenario sencillo para las fuerzas progresistas. Me parece también que es insuficiente el captar a las izquierdas, es necesario construir un espacio de representación política más amplio que vaya desde los centros hacia las izquierdas, creo yo que sí, y por supuesto que este espacio de la izquierda tradicional es insuficiente, resultó insuficiente para obtener una representación mayor, pero el regreso de la izquierda democrática me parece que también representa la posibilidad de ese espacio. ¿Usted es optimista en todo caso? Soy optimista, creo que hay un gran trabajo que hacer, creo que todavía no está hecho, pero me parece que es fundamental y también creo que al plantearnos el papel de la oposición en el futuro inmediato y en el mediano plazo, esa oposición plural y diversa, sin un espacio de representación de los sectores que van desde el centro hacia la izquierda, tampoco va a lograr configurarse como una opción mayoritaria en el país. Perfecto. Paul Carrasco, usted ha sido un hombre de izquierda, ha militado en esa tendencia, se alió finalmente con, creo, con Guillermo Lazo, luego de tratar de buscar una unidad con el Partido Social Cristiano. ¿Cree usted que Alianza País capta todavía el pensamiento, la militancia, las organizaciones de izquierda, que les hace posible a ellos ser tan fuertes y que a otros grupos les obligue a aliarse a sectores como creo, como el Partido Social Cristiano, que no necesariamente son de esa tendencia, pero que representan una alternativa? Para mí, el gran error de la oposición es precisamente no entender que la democracia es alternabilidad, que la democracia, y en este caso, está controlada en el Ecuador por una dictadura de un partido que se fusiona con el Estado, y entonces es Estado-Partido, y por lo tanto es casi imposible ganar unas elecciones para retomar la democracia desde la posibilidad de la diversidad. Es necesario, por lo tanto, entender, y eso lo vine planteando desde hace tres años, que por el momento hay que dejar los dogmas y los sectarismos y tratar de estructurar un proyecto de Estado, un proyecto de Estado que vaya justamente más allá de las ideologías y permita por lo menos reconstituir la democracia, la independencia de poderes, y luego plantearnos la posibilidad de dos o tres objetivos comunes. Asambleísta Torres, pero ni siquiera los partidos de oposición, los que están en la oposición ahora, fueron capaces de haberse organizado de manera estructurada en el control electoral, donde los hermanos Gutiérrez sí tenían la película clara, porque resulta que toda esta crisis política es una consecuencia de cómo se está manejando el poder electoral. Sí, al parecer no fue completo el control electoral del movimiento Creo y por ello no tienen en sus manos las 41 mil actas, pero hicieron el esfuerzo y eso es importante para que haya un control electoral que permita mantener la fidelidad del voto. Por lo demás, como decía María Paula, hay una oposición plural y diversa y en esas circunstancias será muy difícil que de aquí en adelante existe un acuerdo monolítico entre todos los opositores, porque tenemos diferentes visiones del país y de sus regiones, pero el mayor desafío que tiene la oposición es impedir y evitar que vayamos por la ruta venezolana de descomposición social, democrática, jurídica y política. Y las reflexiones que hace Luis Fernando Torres no son muy optimistas que digamos en aras de buscar una unidad en la oposición en caso de que Lenín Moreno sea proclamado como presidente de la República. Vamos a un primer corte comercial. Recuerde que puede ver los programas y reportajes de Políticamente Correcto en la página web www.ecuavisa.com y síganos en Twitter arroba Política Correcta. Luego de las elecciones del 2 de abril, el candidato presidencial Guillermo Lazo ha movilizado a miles de personas en varias ciudades del país, principalmente en Quito, para reclamar por lo que él considera un fraude electoral. Van pasando los días y el Consejo Nacional Electoral ha proclamado ya como irreversibles los resultados a favor de Lenín Moreno. No van a poder lograr que reconozcamos una victoria que no han logrado. Perfecto Carrasco, hay analistas y políticos que creen que las protestas alrededor de Guillermo Lazo y su tesis del fraude pueden mantener viva la movilización social. ¿Usted cree que hay agenda todavía para Guillermo Lazo? Es decir, en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral proclamen a Lenín Moreno y él se posicione, ¿usted cree que Guillermo Lazo se convierte en la figura más fuerte de la oposición? Mire, yo creo que es la figura más fuerte de la oposición y quienes hacemos alianza por el cambio efectivamente tenemos una fuerza política importante. Pero yo creo que la política se hace desde la gestión de la realidad y no desde la interpretación de la realidad. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos en este momento es una serie de dudas en lo que sucedió en las elecciones, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Es decir, una plataforma informática que se cae, actas inconsistentes, el archivo plano no coincide con los datos nuestros. Y el control electoral previo a las elecciones de la campaña. Exacto. Y sí tenemos las actas, por lo menos en el 96% en general. El punto está en que el sistema está hecho, incluso la ley, para que no podamos hacer una auditoría al sistema informático. Y esa realidad ha generado dudas. Ahora, ya depende de la ciudadanía y de quienes nos están viendo, si es que efectivamente aceptan los resultados o generan un proceso de movilización social que presione al gobierno, sobre todo algo, que presione al nuevo gobierno transparencia, si es que es el de Lenín, o que el Consejo Nacional Electoral definitivamente sea removido y genere un cambio en la forma de manejar los procesos electorales en el Ecuador. Me parece a mí que ha sido un golpe un poco fuerte para la Alianza Creosuma cuando ustedes van presentando ciertos reclamos y el gobierno dice, bueno, entonces vamos a ver esas 1795 actas. Luego se abre el sábado de la semana anterior, este recontó en Pichincha, ustedes habían denunciado 500 actas, se abrieron 39, no estuvo la Alianza Creos, y el gobierno ¿qué es lo que dice? Que ustedes lo que buscan finalmente es caotizar la situación y no realmente buscar un escrutinio nuevo de las actas impugnadas, es decir, como que hay un juego político más que electoral o técnico por parte de Creo. Mire, el día miércoles presentamos la impugnación, la objeción al proceso, es que el tema no está en las actas, el tema está en el sistema electoral que viene desarrollándose desde el año 2009, entonces usted tiene allí primero el tema técnico de la operación que no dice en la ley, en el Código de la Democracia, de la operación de un sistema informático. Segundo, claro que están las actas, pero las actas al final reflejan una condición que no sabemos si está realmente en las urnas, adentro de las urnas. Y tercero, lo más ilegítimo en términos de corrupción y de fraude electoral es el uso del poder del Estado y de la estructura estatal para una campaña electoral. Por lo tanto, fíjese usted, el señor Lenin Moreno aún no se posiciona, va a una reunión y tiene a todo el aparataje del Estado en Guayaquil sirviéndole. Es decir, esta es una lucha en la que en las próximas elecciones, y esto les digo tanto a María Paula como a Luis Fernando, es casi imposible que con este sistema que se va institucionalizando alguien gane las elecciones. Por eso, es necesario construir un tejido social con la oposición porque no pasa por el legislativo, luego la oposición deberá estructurar un acuerdo mínimo, nuevamente deberíamos intentar un acuerdo mínimo de tres o cuatro objetivos y dejando de lado las diversidades, y finalmente eso trasladarle a un acuerdo legislativo, que es lo que nosotros planteamos. La oposición, la fortaleza de la oposición a futuro pasa por reconocer el camino que deja abierto Guillermo Lazo, no solo en materia de movilización social, sino de priorizar lo que el prefecto Carrasco dice, que hay un poder electoral que no permite una competencia clara y que se van a repetir los mismos vicios al futuro si es que eso no se ataca de raíz en este periodo. Quisiera referirme a un par de cosas que se han dicho ahora mismo. El prefecto Carrasco dice hay que dejar de lado la diversidad y hay que pasar a construir en las coincidencias. Creo que uno de los grandes errores que impidió hacer acuerdos más amplios en este periodo es el dejar de lado la diversidad. Hay que reconocerla, hay que enfrentarla, hay que estar dispuestos a saber que esa diversidad es legítima y que no se puede anular la diferencia. Pasos importantes en eso. De acuerdo, pero creo que es importante decir que cualquier construcción futura no puede partir de desconocer la diversidad, sino por el contrario de reconocerla y de saber cómo vamos a manejarla. Pero creo que tanto Guillermo Lazo como los sectores políticos que están a su alrededor se equivocan y espero que no lo hagan, que no lo estén haciendo. Si es que creen que lo que hoy tiene a la gente en las calles o lo que tiene tanta inconformidad manifestándose en las redes, en los mercados, en las veredas, en las ciudades, en las familias, exactamente, si es que cree que esto solamente es un problema de contar los votos, del resultado de las elecciones o de la segunda vuelta, cuando la gente hoy está en la calle o en las redes o en las familias o en los mercados diciendo fraude, creo que está diciendo mucho más allá del resultado y de los votos y de las actas. Está diciendo este es un sistema fraudulento por la forma en la que se manejan los recursos públicos para la campaña, pero fuera de la campaña. En ese punto... Solo un dato más. Creo que también la gente está diciendo es fraudulento la manera en la que han alterado cómo se calcula el desempleo porque nos presentan unos datos y la realidad es otra. Es fraudulento lo que están haciendo con el IES porque cogieron y borraron lo que el gobierno le estaba debiendo. Es fraudulento lo que están haciendo con los medios incautados. Es fraudulento lo que están haciendo en los gobiernos seccionales. Es fraudulento cuando nos cuentan que este país está saliendo de la recesión cuando la gente siente que la carga impositiva los está asfixiando. Pero María Paloma, ¿en ese sentido por qué si ustedes creen que la movilización o el descontento popular va más allá de las elecciones o de este episodio de la segunda vuelta ¿por qué usted, Paco Moncay y otros líderes no están en las calles movilizando a la gente? Ustedes son líderes de opinión, líderes políticos pueden salir. ¿Por qué el alcalde Neboda ha sido tan mesurado en impulsar una marcha si es que consideran que hubo o no un fraude o que el problema va más allá de ese descontento? Es que creo que precisamente la tarea hoy es ampliar la plataforma del reclamo y de las reivindicaciones porque no puede tratarse exclusivamente de abrir las urnas o mostrar las actas. Creo que para representar, para organizar, para canalizar el gran descontento, este es el momento en que la diversa oposición, en que la oposición diversa tiene que decir esto va mucho más allá del resultado electoral de Guillermo Lazo. Me parece que es lo que está sucediendo, que hay una serie de reuniones, que hay una serie de esfuerzos que están hoy mismo en marcha por recomponer el sector político de la oposición. ¿Reconociendo el liderazgo que deja Lazo, María Paula? Bueno, por supuesto que ha jugado un papel muy importante y alrededor de su figura se ha consolidado el descontento contra el gobierno. Ahora, ojalá, a diferencia de la elección anterior, la construcción de la oposición no puede condicionarse a su candidatura o el que pretenda encabezar esa diversidad en la oposición. Creo que hay que ampliar esa plataforma y también ampliar la conducción de una oposición diversa. Luis Hernando Torres, ¿qué papel debe jugar el Partido Social Cristiano en esta posibilidad de unir a la oposición ya de cara a los próximos cuatro años? Entre los cinco millones de ecuatorianos que votaron por el cambio, no menos de un 70% lo hizo porque está harto de tanto control de tanta prepotencia, de tanto abuso y de tanto impuesto. De allí entonces que estas movilizaciones que hemos podido observar en varias ciudades del país no responden solamente al deseo de que se abran las urnas que tienen que abrirse porque el proceso tiene que ser transparente. ¿Por qué no las lidera el alcalde de Nuevo de una forma más fuerte? Si no obedecen más bien a un reclamo ciudadano por un cambio frente a todo aquello que nos ha asfixiado, cansado durante los últimos diez años. De allí entonces que tiene que aprovecharse esta movilización, esta reacción ciudadana para que se pueda construir desde la oposición una agenda mínima respetándose, por supuesto, la pluralidad y la diversidad. no va a ser fácil porque en la oposición no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas soluciones para los problemas del país, pero al menos dos desafíos están por delante, el garantizar que la transición administrativa sea del autoritarismo a la tolerancia y en segundo lugar procurar que la economía vuelva a crecer con empleo y con trabajo. Vamos a un nuevo corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Después del corte revisaremos el escenario político para la oposición durante el próximo periodo presidencial. No se desconecte, regresamos con más de Políticamente Correcto. En los últimos días se ha hablado de un país dividido políticamente, donde la influencia de Moreno y de Lazo al parecer sacó de la jugada a buena parte del resto de organizaciones políticas. Claudia. Los resultados de la segunda vuelta electoral muestran un panorama desafiante para la oposición. Lenín Moreno ganó con el 51.14% de los votos válidos, frente a Guillermo Lazo que obtuvo el 48.86%. Sin embargo, si a esto le sumamos los votos nulos y blancos, que son una muestra del rechazo a ambos candidatos, los porcentajes se recalculan. Es decir, Moreno enfrenta a la oposición de más de la mitad de los votantes. Y sobre todo, el rechazo al oficialismo se concentra en las dos ciudades más grandes del país, Guayaquil y Quito, en las que Lazo ganó con más del 52%. Esos votos a favor de Lazo representan el 15% de los votantes. Cabe precisar que de los conglomerados urbanos más importantes, Moreno se lleva el apoyo de Cuenca, Santo Domingo, Porto Viejo y Manta con más del 51% de los votos. Dentro del mapa cantonal se puede también asegurar que Lenín Moreno se lleva el voto rural campesino de la costa, mientras que Lazo captó el voto indígena de la sierra, lo cual lleva a concluir que la polarización está en todos los sectores del país, más allá de lo urbano y lo rural, mientras que otros grupos políticos tienen una menor presencia. El Partido Social Cristiano básicamente se concentra en Guayas y el Oro y el Centro Izquierda en contadas provincias de la Sierra y en la Amazonía. ¿Están las oposiciones en capacidad de reinventarse? María Paula Romo, ¿usted cree que le será complicado a Lenín Moreno en caso de que el Consejo Nacional Electoral ratifique ya su presidencia de la República gobernar con dos ciudades, las más importantes del país en materia poblacional y económica con una votación en donde no le favoreció? Bueno, creo que el resultado nos demuestra una división regional, una división también, una diferente opinión entre los sectores urbanos y rurales, podríamos decir lo mismo sobre otras divisiones posibles, pero creo que la mayor dificultad de Moreno va a ser, por un lado, el gobernar en condiciones en donde se ha puesto en dudas la legitimidad de su resultado, más allá de que en el conteo y en que el abrir las urnas se ratificara su votación, la idea, la percepción que hay en el país de que esta es una elección fraudulenta, le va a dificultar mucho la elección. ¿Usted cree que fue una elección fraudulenta, Mara Paula? Sí, yo creo que sí, que va mucho más allá del conteo de los votos, creo que va mucho más allá, que tiene que ver con la forma en la que se dividen las circunscripciones electorales, con la forma en la que se asignan los escaños, con el uso de los recursos públicos en la campaña electoral, con el uso de los medios de comunicación, hay una gran cantidad de cosas que configuran una elección cuyo resultado nos provoca muchísimas dudas, pero creo también que Moreno va a tener una gran dificultad por la herencia que Correa le está construyendo en las semanas que van desde la segunda vuelta electoral hasta el día de su posesión. Es increíble que por el tema de ese dato haya tres detenidos y por la lista de Odebrecht no haya ningún detenido. Es increíble que el decreto 16, uno de los motivos de mayores roces y diferencias con los sectores sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con los sindicatos, pretenda, en los últimos días de este periodo convertirse ya no solamente en decreto sino además elevarse a ley. Creo que lo que está sucediendo en estas semanas y no sé si es deliberado pero me atrevo a plantearlo como una posibilidad, lo que está haciendo es poniendo a Moreno en una condición de radicalizarse o impidiendo que haga un gobierno como él había dicho a lo largo de la campaña voy a tener un gobierno de mano extendida, de brazos abiertos, va a ser muy difícil esa mano extendida si las últimas semanas del gobierno de Correa lo radicalizan de esta manera. Pero no va a ser más bien un poco más fácil para Moreno gobernar tomando en cuenta una cosa hay grupos de izquierda grupos progresistas que ante una posición anticorreísta en contra del presidente Correa como figura han debido aliarse a grupos como el de Guillermo Lazo donde la afinidad ideológica es un poco más amplia pero no cree usted que teniendo el poder en la mano Lenín Moreno va a ser mucho más audaz en el sentido de captar esos grupos ecologistas indígenas sociales que hoy están con Lazo pero que tranquilamente pueden estar con Moreno una suerte de clientelismo donde hay una cierta afinidad ideológica. Es que creo que Moreno va a tener que ir mucho más allá de las declaraciones o de la confianza en una afinidad anterior. Moreno va a tener que dar algunas señales pero se me ocurre por ejemplo que si Moreno en su versión presidente dice esta es la lista de Odebrecht y vamos a fiscalizar y vamos a procesar y vamos a destituir a todos los involucrados en la lista me parece que no habrá sector político del país independientemente de su tendencia ideológica que no respalde y que no le dé los votos para sacar si es necesario por juicio político a quien aparezca en la lista de Odebrecht. Con mensajes así creo que podríamos pensar en un gobierno que se distancie y se diferencie del gobierno de Correa. Con el puro discurso y la retórica me parece improbable. Luis Hernando Torres Lenín Moreno tiene que apoyarse en los dos alcaldes de las ciudades más importantes del país. Se ha visto que hay cierta afinidad cierta buena relación entre Jaime Nebot y Lenín Moreno. ¿Es importante que ustedes le den gobernabilidad a él? No es necesariamente la obligación del alcalde de Guayaquil pero un presidente por lo menos tiene que mantener buenas relaciones con cualquier alcalde. Yo fui alcalde de Ambato y con los presidentes que tuve durante el tiempo que desempeñé esas funciones generalmente tuve una relación positiva porque el trabajo tiene que ser coordinado. Lenín Moreno corre el riesgo de ser prisionero de las limitaciones fiscales y de la lógica algunas veces perversa de la revolución ciudadana. Si él quiere pasar a la historia como un estadista tiene que reinventarse tiene que desmarcarse de este proyecto estatista absorbente y ese desafío que tiene que asumirlo con muchísima seriedad va a generar al menos en el bloque gobernante algunos remesores. ¿Usted ve base política fuerte que le ayude a Lenín Moreno por ejemplo manejar o capear protestas sociales descontento en las calles descontento de los principales gremios? ¿Usted ve hay una base en Alianza País capaz de sostenerle? Tiene los instrumentos desde el Estado para poder no digamos captar sino alegrar a aquellos que votaron por el cambio pero que no necesariamente estarían contra sus tesis pero ello pasa por un remesón dentro de país ¿Va a haber ese remesón? Yo creo que va a haber pero no sé qué pase finalmente si logre Moreno imponer esta lógica de ir a un ámbito de tolerancia ¿Eso quiere decir que el control del presidente Correa va a estar siempre cerca de Alianza País de la gestión de Moreno de la gestión de Glass de la gestión de los asambleístas? Ese es uno de los problemas que tiene el presidente electo y proclamado Lenín Moreno en la asamblea de los 74 ¿Cuántos realmente están con él? Serán 10, 15, 20, 30 no sabemos pero que el correísmo y la revolución ciudadana va a tratar de mantener su línea dura por supuesto y ahí abre el choque Perfecto Perfecto Carrasco hemos estado hablando con María Paula Romo y con Luis Fernando Torres y dentro de los escenarios se da como ya una cosa juzgada la proclamación de Lenín Moreno ¿Usted cree que todavía hay un espacio para que Guillermo Lazo logre impugnar y logre tener razón en toda esta tesis del fraude que él ha señalado? Mire, Guillermo Lazo y la Alianza por el Cambio están haciendo los esfuerzos desde el marco jurídico permitido precisamente para demostrar que las elecciones han sido fraudulentas desde varios conceptos y desde varios elementos desde varias acciones incluso pero ya depende también de la ciudadanía y aquí sí quiero decir el punto fundamental de los que hacemos política en el país es reconocer precisamente si que hay diversidad pese a que hay diferencias a que hay y que en esa diversidad y en esas diferencias hay puntos en común como yo coincido muchas cosas como dice María Paula y Luis Fernando pero por ejemplo a ver la impugnación y la situación que está viviendo si la Alianza por el Cambio con Guillermo Lazo ha generado movilidad social entonces no estamos hablando efectivamente que es una movilidad social por Guillermo Lazo ya no sino por el cambio de 10 años de un gobierno autoritario ha sentido misquindad Guillermo Lazo de otras fuerzas políticas yo creo que efectivamente el dogmatismo el sectarismo permiten que no se reconozca que hay un espacio generado que puede promover un proyecto de unidad eso por un lado fíjese usted solo esto Guillermo Lazo fue el primero para decirle a María Paula que firmó un convenio un acuerdo nacional con nosotros y con varios sectores para eliminar la minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar el tema de las fuentes de agua proteger las fuentes de agua la consulta previa la ley contra la violencia a la mujer y jamás se reconoció eso sin embargo no importa lo que pasó pasó hoy es el momento en esa perspectiva de construir entonces si hay movilidad social de construir un proyecto y ese es el llamado que nosotros hacemos desde la posición ideológica en la que estemos el llamado es a construir un proyecto más allá de lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral que responde a las directrices el presidente del Consejo Nacional Electoral se llama Rafael Correa más allá de eso nos corresponde a nosotros entonces construir una nueva propuesta de futuro para el Ecuador ¿quiénes? los que estamos en la oposición dejando de lado un momentito reconociendo la diversidad pero dejando de lado las diferencias para ponernos de acuerdo por lo menos en unos dos o tres puntos antes de irme a corte 30 segundos María Pablo Romo para que le replique al perfecto Carrasco a ver yo creo que estamos sentados en esta mesa personas que respaldamos en la segunda vuelta la alternativa de Guillermo Lazo algunos podrá ser el caso de Paul que lo acompañó desde la primera vuelta algunos porque tengan una mayor coincidencia con su programa otros porque creíamos es mi caso que en la segunda vuelta frente a las alternativas esta era la alternativa que había que respaldar para terminar con 10 años de gobierno del mismo grupo político independientemente de eso creo que se debe reconocer que se debe reconocer que en el país hay que hay que dar un paso más allá de eso el fantasma de Venezuela la idea de Venezuela está permanentemente presente pero ojo que a la realidad venezolana no solamente la condujo el gobierno hacia allá también la oposición hay que evitar hay que evitar cometer los mismos errores a pesar de que se unieron toda la mesa o aprender de la oposición venezolana para ver cómo hacemos para no estar 20 años entrampados en una oposición que no le logre dar una alternativa de reconciliación al país creo que esto va a ser importante y que también hay una elección pendiente nos vamos a un corte comercial y seguimos en políticamente correcto revisaremos la disputa por el liderazgo del centro derecha sus consecuencias en estas elecciones y qué tanto perdió la derecha se lo contamos al volver desde el inicio de este proceso electoral se advirtió que la división del centro derecha dificultaría a la oposición en su afán de vencer electoralmente alianza país el distanciamiento entre Guillermo Lazo y Jaime Nebot es evidente veamos el siguiente reportaje en estas últimas elecciones creo y el partido social cristiano compitieron por separado fraccionando al centro derecha fue tan marcada esta división que el 19 de febrero Lenín Moreno estuvo a punto de ganar en primera vuelta a partir de ese momento el partido social cristiano dio un apoyo público a Guillermo Lazo aunque nunca se los vio juntos pero a finales de marzo Nebot y sus coidearios cuestionaron la campaña de Creo en Guayaquil y de esos votos los más próximos y esos más próximos son los votos de los pobres de la costa y especialmente de Guayas y de Guayaquil y muy puntualmente los de Cintia Viteri y tras las denuncias que Lazo hizo de fraude electoral la distancia entre Creo y el PSC se volvió evidente el candidato vicepresidencial Andrés Páez pidió a Nebot sumarse a las protestas públicas por eso yo le pido al alcalde de Quito al alcalde de Guayaquil al alcalde de Cuenca al prefecto de Azuel los líderes tienen que estar aquí dando la cara los líderes tienen que estar aquí junto al pueblo pero este pero este le pidió que primero sustenten sus denuncias a lo que el candidato de Creo respondió allá los que se sientan cómodos al decir para qué si aquí ganamos no señor la verdad debe brillar voto a voto sin embargo al terminar esta semana Nebot respaldó el pedido de Creo nuestra exigencia de que se respete el derecho de Guillermo Lazo a que se abran las urnas y se cuenten los votos correspondientes a todas las actas que él impugne Asambleísta Torres hay mucha gente muchos sectores que analizan esta pugna que surgió en los últimos meses entre Guillermo Lazo y Jaime Nebot y la concluyen con una idea muy clara hay una disputa interna en la derecha por quien controla esa tendencia y que ese fue el principal interés que evitó que el partido es el cristiano y Creo se unieran es decir la posibilidad de que quizás Jaime Nebot vea que Lazo como presidente de la república pueda ser el nuevo heredero de la derecha y él quedaría desplazado si no hubiera sido candidata a Cintia Viteri si Paco Moncayo no hubiera sido tampoco candidato Lenín Moreno hubiera sido presidente en la primera vuelta porque es muy primario pensar que el 18 19% que obtuvo Cintia Viteri automáticamente iba a trasladarse al candidato de Creo la gente no pensó eso decía que fue chimbador Jaime Nebot pero usted y yo que somos algo elaborados en el análisis político sabemos que eso no existe entonces gracias a estas dos candidaturas la de Paco Moncayo y la de Cintia Viteri tuvimos segunda vuelta la de Paco Moncayo se puede entender que quitó votos a Lenín Moreno en que sentido la de Cintia Viteri la propuesta en materia de luz estuvo encaminada a un sector social que generalmente venía votando por el oficialismo la propuesta de las casas igualmente entonces gracias a esa candidatura y a la de Paco Moncayo hemos tenido segunda vuelta electoral eso lo sabemos quienes hacemos análisis político y hemos estudiado pero fue con las justas lo de la vuelta electoral lo de la la de la segunda vuelta claro porque había fuerzas que estábamos peleando contra el Estado no peleábamos contra un candidato era el Estado en movimiento entonces tuvimos la segunda vuelta electoral ahora en el tema de los espacios políticos mire usted esta clasificación de derecha e izquierda vale para un 20% de los electores los demás no se mueven en función de derecha izquierda o ideologías sino soluciones a los problemas ahora asambleí usted hace un momentito decía que el problema era básicamente pelear contra un Estado pero ahora que Guillermo Lazo está peleando contra un Estado en su visión es decir denuncia que el fraude estatal ha sido contundente porque Jaime Limón no tiene una posición mucho más aguerrida en defender a Lazo en sus tesis mire a un alcalde del nivel del alcalde de Guayaquil que generalmente ha liderado protestas de 300 mil personas que se le invite por parte de un postulante a la vicepresidencia para que le acompañe en una protesta en una calle de Quito es hasta cierto punto ofensivo ¿por qué? si el problema es un tema social no de egos no se trata de eso porque nadie está buscando votos este momento nadie está en campaña se trata del país lo importante es ser coherente en la vida yo por ejemplo a este gobierno le vengo combatiendo desde el año 2006 desde la primera vuelta electoral y no ha cambiado pero si temo que en la oposición han existido tales errores que como dice María Paula la oposición también es cómplice de lo que tenemos hoy y si no existe una reconstitución en la oposición si esta no se reinventa el 2021 no podremos desbancar a este proyecto estatista que tanto asfixia las libertades ciudadanas perfecto Paul Carrasco bueno yo tengo tal vez un análisis político menos elaborado más cercano a los sectores populares yo coincido con usted que la gente efectivamente no vio bien el tema de la división no coincido con el hecho de que Paco Moncayo haya ayudado a que haya segunda vuelta ni tampoco lo de Cintia Viteri para mi dividieron la votación o de no yo le hago la pregunta a Luis Fernando cuando estuvimos buscando juntos la unidad para que era la unidad la unidad era para ganar las elecciones también pues la unidad para la unidad legislativa entonces hay una contradicción cuando estamos juntos ahí la unidad vale pero cuando no estamos juntos la unidad no vale y yo he colaborado para que se dé la segunda vuelta no es cierto efectivamente efectivamente lo que si es verdad es que Jaime Nebo también acusó muchas declaraciones arrogantes de parte de Guillermo Lazo es decir que menospreció el capital que le podía dar el partido a los cristianos ahí también fue un mal cálculo político lo que yo si le puedo decir es que muchos sectores hicimos hasta lo imposible y aquí está Luis Fernando y quien le habla para que pueda haber una reconciliación así como lo hice también con el general Moncayo personalmente hablé con él para que tratemos de encontrar una opción viable pero definitivamente la política ecuatoriana tiene un problema y esa es la que tiene que cambiar ese problema es el que tiene que dejarse de lado si hay egos uno dos hay demasiado miedo a dar un paso a romper su estructura ideológica es decir si yo hablo con usted o hablamos los tres que estamos aquí y llegamos a un acuerdo eso significa ser bailarín o romper los lazos con sus bases pero se supone que solo el 20% de la gente le interesa las ideologías por eso mismo entonces ¿cuál es el paso que debemos dar? el poder sentarnos y conversar como hemos hablado aquí y efectivamente armar una agenda amplia hicimos los esfuerzos para que Guillermo y Jaime puedan conversar pero más allá de eso ¿qué faltó de parte de Guillermo Lazo en esta conversación? yo creo que hubieron errores mutuos creo que hubieron dificultades de los equipos más que de Jaime y de Guillermo o en el caso de Paco con quien yo hablé personalmente y al final no se dio ningún tipo de reunión pero mire el tema es que también los equipos los sectores políticos medios de las estructuras políticas los mandos medios también tienen intereses y normalmente no están pensando en el futuro del país o están pensando exclusivamente en cómo ganó la elección y cómo nos ubicamos usted si hubiera querido verle a Jaime Nebón en las marchas en esta semana me refiero luego del 2 de abril sí, sí, sí pero además yo hice todos los esfuerzos y yo no tengo yo no tengo que hablar absolutamente nada mal de Jaime más allá de las diferencias que pudimos haber tenido María Paula Romo usted cree que un mejor resultado de la oposición de cara al 2021 tiene que pasar necesariamente porque la pugna o las diferencias entre social cristianos y creo se superen definitivamente sin ese acercamiento no se puede dar ningún cambio yo creo que la oposición tiene que pensar en un mejor resultado para el 2019 antes del 2021 bueno en las elecciones seccionales pero también me parece que la oposición tiene que trabajar que tenemos que trabajar en un mejor resultado en la política del día a día porque también es un error pensar que la oposición se consolida o se hace al apoyar a un candidato o al presentar una candidatura que se oponga al régimen la oposición está en enfrentarse a que se designe como contralor a quien se acaba de designar como contralor en que permanezca o en que vaya a la fiscalía quien va a ir a la fiscalía la oposición está en plantarse firmemente en contra de ciertos proyectos de ley y si es insuficiente la cantidad de votos en la asamblea nacional pero para eso se necesita una estrategia una articulación entre las fuerzas más importantes en este caso y eso es lo que hay que reconocer que ha faltado eso es lo que no hemos tenido en los últimos cuatro años ¿Qué le faltó a Lazo y a Nebos María Paula? una oposición que se enfrente a cada uno de estos temas me parece que en este caso pues los diversos sectores desde la derecha tendrán que hacer sus propias respuestas ¿Qué recomendación le deja usted? El acuerdo nacional por el cambio que yo lo decía hace un rato creo que dio un gran paso en este sentido dejando de lado muchos intereses legítimos de los que ahora mismo estábamos comentando intereses legítimos que están ahí de diversas organizaciones y creo que se logró un acuerdo mínimo creo que ese fue un ejemplo bueno para el país aunque insuficiente ¿Usted cree que ese acuerdo nacional por el cambio debería promover una unidad legislativa una agenda clara con un social cristiano se creó como para tener un bloque más fuerte en la asamblea ¿Cree que eso va a ser posible? Me parece que no hay que negarse de esa no hay que negar esa posibilidad hay que plantearse la posibilidad de tener unos acuerdos mínimos en la asamblea nacional y fuera de la asamblea nacional insisto a mí me parece insólito que hoy estemos a punto de ya posesionar al próximo contralor y al próximo fiscal en las figuras que van a ocupar esos lugares sin que la oposición haya tenido una estrategia más clara para enfrentarse en el día a día más allá de las elecciones y por supuesto hay que pensar en las elecciones una pregunta para que me contesten rapidito ¿Ven ustedes en la llegada eventual de Abdalá Bucanán Ortiz la posibilidad de que el panorama en la oposición cambie Luis Fernando Torres muy breve Bueno desde todo punto de vista porque el asambleísta o los asambleístas del partido roldosista ecuatoriano que ahora tiene otro nombre uno solo van a tratar de jugar un papel aunque en número no cuentan al menos en la opinión vea usted el candidato a la presidencia Dalo ya se pronunció sobre el tema de los resultados con motivo de esta resolución judicial que además debía darse lo que se discute es si ahora o después pero debía darse porque esa prescripción ya estaba en marcha Perfecto Paul Carrasco ve usted en Abdalá Bucanán el retorno de él la posibilidad de que también el tema en la posición cambie Indudablemente a ver hay que reconocer que Dalo Bucanán jugó un rol sacó un 9% en la ciudad de Guayaquil que no es despreciable Indudablemente la venida de su papá va a jugar un rol que puede terminar haciendo dos cosas o una fortaleciendo la posibilidad de una unidad de la oposición digamos en términos de un sector más o dos atomizando más las relaciones de la oposición y por lo tanto complicando más la posibilidad de tener un proyecto de país de estado de Ecuador frente al correísmo que eso es lo que estamos buscando yo creo que este es un país muy distinto que el país de hace 20 años creo que este no es un país que responde a los liderazgos de hace 20 años un gran porcentaje de la población pertenece a otra generación este es un momento político en que hay que entender la necesidad de reinventarse incluidos esos nuevos liderazgos y esas nuevas formas perfecto nos vamos a un corte comercial y volvemos con las conclusiones entramos en la etapa de conclusiones Luis Fernando Torres ¿cuál es el papel políticamente correcto que deben tomar los grupos de oposición a partir del 24 de mayo? en la asamblea debe constituirse un proyecto alternativo que permita garantizar una transición del autoritarismo a mayores niveles de tolerancia que se defienda la dolarización y que el país económicamente pueda recuperarse con mejores niveles de producción generadores de empleo y de trabajo y en lo social pensar que la pobreza es el desafío de todos menos pobres con más empleo y con más trabajo perfecto Paul Carrasco la oposición tiene que reconstituir su relación con los sectores populares hay que construir un tejido social que se relacione con la oposición luego intentar nuevamente un proyecto de plataforma de unidad entre los sectores políticos de oposición y finalmente esos sectores políticos ligados al tejido social tener una agenda legislativa la legislatura no es primero lo primero es la construcción de una política pública y de un modelo desde las bases que sea llevado por los legisladores en mutuo acuerdo entre todos los sectores políticos María Paula Romo ¿cuál es la agenda políticamente correcta de la oposición? desde la política y desde la ciudadanía hay que reconstruir la convivencia democrática tenemos que recuperar la posibilidad de debatir de reconocer nuestras diferencias legítimas pero sobre todo hay que ofrecerle al país alternativas no hay política posible no hay oposición posible si la mayor cantidad de la población está preocupada por cuánto cuestan los víveres está preocupada porque no hay empleo está preocupada por los temas de seguridad creo que la gran tarea es ofrecerle alternativas al país y hacerlo en el marco de la convivencia democrática lo cierto es que la protesta popular de las últimas semanas exigiendo transparencia al Consejo Nacional Electoral deja una mecha encendida con la que tendrá que lidiar el próximo gobierno esa molestia ciudadana por la forma en la que camina nuestra democracia obliga a quienes están en la oposición a Alianza País a tomarse en serio su papel o rediseñan sus propuestas políticas o la próxima contienda volverán a vivir las mismas lamentaciones porque la conexión entre los ciudadanos es más importante que la pelea entre caudillos nos vemos el próximo domingo y así despedimos Políticamente Correcto nos vemos la próxima semana 10 horas 30 por la señal de Coavisa de Coavisa de Coavisa de Coavisa de Coavisa